Bienvenido, Sr. Peter. No es que cada día te encuentras una visita de un santo. No soy un santo. Has estado ayudando a nuestras personas por 18 años. Las personas aquí te aman. Manuel, eso es agua bendita. Bueno, me siento una persona muy afortunada por el éxito que tuve con La Casa al fin de los tiempos. Se me pudo abrir las puertas de conseguir el financiamiento, de que creyeran en mí. Lo cual por un lado me hace feliz, pero por el otro me duele que otros cineastas venezolanos que tienen el mismo talento que yo hago más, les esté costando por la situación. Pero en definitiva lo hago con el mayor orgullo y honor por mi país, llevándolo a otras latitudes. No pudimos filmar esta película en Venezuela, pues la hicimos en otro país con venezolanos. Un equipo de más de seis productores o siete venezolanos, director, escritor, compositor musical, editor, protagonista, María Gabriela Faría. Así que si ven la película en inglés no crean que no es venezolana. Es una película como de Hollywood, hecha por venezolanos, por mexicanos y por estadounidenses para que tenga un alcance mundial que lo está teniendo. Y eso hay que celebrar. Trenamos con 762 salas. En los primeros cuatro días llevamos a más de 152 mil espectadores. Y nos convertimos en la tercera película más taquillera, por debajo de Uncharted, de Tom Holland, que nos dobla la cantidad de salas. Y debajo de otra comedia mexicana con actores mexicanos. O sea, estamos en un momento muy potente. En Brasil ya estuvimos una semana. Brasil es un mercado blindado, del que nadie conoce nada. Y que haya impactado con esa audiencia es increíble. El Padre Peter es un carácter en el cerebro de Alejandro que es complicado porque él tiene la pregunta, ¿qué necesita hacer cuando tiene un pecado grandísimo en tu alma que es molestando mucho tiempo y qué necesito hacer para salvar eso? Y es un pregunta primero por el personaje de Padre Peter. Pero el guión que Alejandro ha escrito es muy bien porque hay muchas partes diferentes. Hay partes que son homages por el exorcismo. Hay partes que personas ver antes en películas de terror antes. Pero también hay partes que nunca ver en la historia de película, especialmente en terror. Y por eso es una película muy inteligente y complicada. Y el personaje de Padre Peter es un buen protagonista por eso. Porque él tiene un pecado y él necesita cargar el pecado por todo, como un cable. Y el personaje de Padre Peter es un buen protagonista por eso.